Y bueno, pues la afluencia ahorita esperamos cerca de 500, 600 usuarios por día. Esto quiere decir, bueno, pues que nuestro incremento este año sería de un 5 a un 10% del año pasado. Entonces, pues estamos esperando a la gente, aunado a que estamos manejando también una promoción por este verano, que es de la tasa del 3%, es un gran logro que hace Nacional Monte Piedad. Y bueno, que representa un 25% de ahorro en pago de intereses propiamente, bueno, pues que sí reduce y ayuda mucho a la economía ahorita mexicana. ¿Los ignorantes recuperan lo que empeñan, licenciado? Sí, por supuesto, este es un dato muy importante que también la gente debe saber. La gente recupera el 96%, esto quiere decir, bueno, pues que un 4% se va a las almonedas, se va a la venta, y que aun así, bueno, pues la gente lo puede recuperar, ya sea con un reempeño o pagando su venta con billete, que bueno, pues es importante también que la gente sepa que vienen a recuperar sus prendas y volverlas a empeñar. Licenciado, una pregunta, ¿qué es lo que más empeña el putusín? Así es, bueno, el potosino, la gente potosina, bueno, pues lo que más empeña es en un 93% son alhajas y relojes, y en un 7% vienen a empeñar línea blanca en seres domésticos, electrodomésticos. ¡Gracias!